¡Suscríbete al canal! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Partidarios de la locura transitoria y no tan transitoria ¿Por qué me ponéis palabras tan difíciles? No sé leer Amantes de Disney y sus versiones alternativas Enamorados del arte de nuestro David Barral Me voy a poner celoso Me voy a poner celoso porque Ese tío Ese tío es una mierda comparado conmigo Un club de fans Y que tiene categoría Y 25 me gusta Olé sus huevos Ahí, ahí le han dado ¿Con qué? Ana Puyol Muy bien Pues mira, te voy a decir una cosita Ana Puyol Este es donde estés Eh, que sepas Eh, que sepas Que te agradezco mucho de que hayas creado Este grupo, este club de fans Porque la verdad es que yo tenía esto un poco abandonado Estás loca porque no sabes lo que has hecho Has, has, has detonado una bomba Has cometido un crimen Has, has explotado un congreso entero Has invadido un cine de agua Has echado a todos los payasos por la cornisa y se ha caído el coche y se ha quedado colgando Has estrellado un avión de Iberia contra su propia empresa Si me ha ido la pinza, pero seriamente Nada, que en realidad no sé quién eres Bueno, pues vale, pues sí Según tú sí sé quién es Ajá Vale Ah, ja, ja, ja Ya sé ¿Cómo haces tú en los ensayos? Pocahontas, si te tiras de cabeza Te como la mazorca Desde aquí Eh, te nombro la culpable oficial De este vídeo No sé si la cámara está ahí O está ahí ¿Dónde está el punto rojo? No sé dónde mirar Que me pareces La cosa más amorosa del mundo Y, y Te como a besos Te como Te doy un abrazo Mira, no puedo abrazarte Porque tengo el teléfono en las manos Que si no Que si no Ay, ay Joder Os macho Me cago con la noche Nunca os ha pasado Que parece que el mando quiere que apretéis más Para que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te estoy apretando La gente se empeña en apretar más No, no 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 os empeñéis Por más fuerte que apretéis No va a cambiar De canal antes ¿Vale? Es que no lo hacemos con amor Hay que te dar el botón Con amor ¿Lo ves? ¿Lo ves? Jajaja Vale Esto es Madrid En noviembre A las 7 de la tarde ¿Tú me ves? Yo tampoco No veo una puta mierda No sé si se ve Que creo que Ahí está Es un restaurante italiano Que hay por Por mi barrio La verdad es que no he ido nunca Es caro Pero Tiene buena pinta Estoy muy loco Estoy grabando Mientras llueve Está lloviendo A lo mejor no se ve Pero Está lloviendo bastante Y Y digo Total Los que habéis visto Mi teléfono móvil Es un iPhone 5 Menos cuarto ¿Vale? Le falta Le falta un trocito De la pantalla Bastante grande Con lo cual Ya si se moja Pues no pasa nada Así tengo excusa Para cambiar de móvil Estas navidades Voy de camino Una vez más Porque me ha dicho Que tiene Comida Y ¿Cómo no va a ir Un hijo independizado A por comida A casa de su madre? ¿Eh? Por lo menos Una vez Al mes Por lo menos Una vez a la semana Pues yo voy dos Porque soy así De chulo Vale He llegado a Casa de mi madre Mira Es esa terraza de ahí Entonces Lo que yo hago Para llamar su atención Pues A veces es un poco brusco Y difiere de lo De lo normal ¿Vale? Entonces Voy a Voy a hacer Voy a hacer La parte B El plan B Que es lo no normal O sea Lo normal es que yo Llamé a la terraza ¿Vale? Mi madre me oiga Y yo O sea Me oiga Y me abra Pero ahora voy a hacer El plan B Que es Este es el plan B Estoy Estoy subido a la terraza Y seguramente Alguien esté llamando A la policía Ahora mismo Hola Pero bueno ¿Eres tonto? ¿Me abres? Que susto Maldá Flipo ¡Ja! Estás loco ¡Hola! Ya está ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡La Virgen! Se me ha aparecido ¡Ja! 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 Estoy ya En casa de mis padres Como podéis comprobar Está todo lleno de focos Es como Es como Un Un plato de cine Ese es mi hermano Está ahí Es un fantasma Juega mucho a la Assassin's Creed Entonces se le pega ¿No? Mira Ese es un poco Así Es su rollo Es que no me gusta que saques de tu casa Hijo También está mi padre Que hoy está en el modo Tutankamón Está ahí en el sofá Hola Soy yo Fejulín Tutankamón Papá Les he vendido que eres Tutankamón Vale ¿Tutankamón tú? Eso Es Tutankamón La parte más importante de cada vez que vengo a casa Y es que tengo que saludar a mi abuela Porque si no la saludo Se enfada Entonces vamos a saludar a mi abuela Hola abuela ¿Qué pasa? Si viene mi nieto ¿Qué tal hijo? Pues aquí vengo ¿Y a qué vienes? A visitarte Muy bien Me parece muy bien Muy bien ¿Qué haces? Cosiendo ¿Ya estás cosiendo otra vez? Todos los días Pero además con brisas ¿Por qué? Y lo malo es que no me pagan Te rego yo unos pantalones si quieres ¿Qué tengo ahí? Sí Aparte de estos Están ahora llenos de agujeros También Los bocillos Se me rompe la entrepierna Aunque no lo creáis Mi hermana está estudiando Bueno O eso parece Yo creo que está con el Yo creo que está con el Facebook Mira Ah pues sí Eso es el Word Muy bien Esther Así me gusta Flipas O sea Flipas 8 8